buenos días ya estoy aquí otra vez para el hermano que me pidió el canto de francisco voy a complacerte no sé si te guste pero bueno a mí me gusta lo hago con la mejor intención ya salió el sol francisco no viene aquí a jugar como no viene aquí a jugar ya salió el sol francisco no viene aquí a jugar como no viene aquí a jugar francisco no viene aquí a jugar carabalí congo francisco y congo carabalí carabalí congo francisco y congo carabalí carabalí congo carabalí congo carabalí congo ay venga un congo carabalí carabalí congo francisco y congo carabalí carabalí congo ay limpia congo carabalí carabalí congo ay limpia congo carabalí carabalí congo Francisco, un congo carabalí, ya salió el sol, Francisco no viene aquí a jugar, mi congo no viene aquí a jugar, Francisco no viene aquí a jugar.